Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Luigi y hoy os traigo un nuevo juego muy parecido por lo que he visto en la demo, bueno en la demo en el vídeo, esto es la demo de este juego, ahora lo voy a explicar rápidamente, es Monster Harvest, no sé si vosotros lo habéis probado, esto es una demo gratis, está en Steam gratuitamente, así que lo podéis conseguir todos y el juego sale el 31 de agosto, así que ya mismo cuando estéis viendo este vídeo, quedaran 2 o 3 días nada más para que salga el juego, no se sabe el precio tampoco, y es muy 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 parecido al Star de Valid por lo que he visto, no lo he jugado todavía, no sé cómo se juega y nada más, bueno el vídeo que he visto es en Steam, el vídeo que hay de presentación del juego, así que vosotros echadle un vistazo, yo lo voy a enseñar y si os mola lo pillaréis, y si no pues nada vale, no sé a qué precio saldrá tampoco, y bueno vamos a jugar, vamos a hacerlo así un poquito rápido el principio y ya pues vamos a ver que tal vale, introduce un nombre de jugador, vamos a ponerle Legends, vamos a ponerle Legends, como siempre introduce un nombre para la granja, vamos a ponerle el paraíso, ya que nuestra primera granja de Star de Valid es el paraíso, pues aquí también, a ver si mola tanto como Star de Valid, vale, yo me voy a coger a este chico y listo, vamos a jugar cargando, está fuerte el juego, vale, sobreviví a duras penas en la ciudad cuando un día recibí una carta de mi tío, no había sabido nada de él desde hace años, pero recuerdo con cariño de la época de mi infancia, lo recuerdo con cariño, era un científico y siempre quería saber más de la naturaleza, me pregunto qué se trae ahora entre manos, un día recibí una carta de mi tía hablándome de un nuevo e increíble descubrimiento que ha hecho, ha descubierto una sustancia que transforma a las plantas en animales, vale, en la carta me cuenta que ha llamado a las criaturas planimales, vale, los bichos que se van a, bueno, los cultivos, por así llamarlo, que se van a convertir en bichos son planimales, ¿no? El descubrimiento ha traído la atención de muchas personas y se ha levantado un gran revuelo alrededor de su laboratorio de un día para otro, por ejemplo, quiere que vaya hasta allí y me encargue de su antigua granja, en la carta dice que está demasiado ocupado con la investigación como para ocuparse de la granja, escribe que me recuerda lo mucho que me gusta ir a la granja hace muchos años, eso está un poco regular traducido, nunca me ha gustado mucho la vida urbana y prefiero las aventuras, creo que voy a aceptar la oferta de mi tío y me voy a encargar de su granja, me preguntó que me deparara mi nueva vida, ¿qué me deparara mi nueva vida? Pues ya estamos aquí, hola Leyen, me morí de ganas de que recibieras mi carta, vale, este va a ser, este es nuestro tío, ¿no? el profesor Spark, te doy la bienvenida a Punto Planimal, bueno, así es como ha empezado a llamar esta zona desde que descubrí los planimales, es un buen nombre, ¿no te parece? esta es la granja y será toda tuya si así lo quieres, puede que esté un poco descuidada, sí, la verdad es que por ahora así es la sensación un poco de Stardew Valley, como ya os he dicho, que se parece muchísimo, la verdad, gráficamente me gusta un poquito más Stardew Valley que este juego, me llama más la atención en plan los personajes y eso, pero bueno, son diferentes, son diferentes, ¿vale? y también está bien hecho, he estado demasiado ocupado con la investigación como para cuidar la tierra y no salgo de mi laboratorio en la ciudad, recuerdo que te encantaba venir a la granja cuando no eras tan mayor, de eso hace ya muchos años, pero seguro que con un poco de trabajo la granja estará como nueva, me parece que vas a disfrutar de lo lindo por aquí, la vida en el campo te va como un guante y punto planimal, es una comunidad estupenda, tengo que seguir con mi investigación, ve instalándote y mañana te traeré unas semillas para enseñarte lo básico de la agricultura, ¿vale? vamos a ver lo que nos dejan hacer, tenemos el inventario, no tienes nada, ¿esto qué es? vale, esto es para la creación, calendario, semillas, vale, esto es como un libro para saber de estas semillas, si le das un, no sé cómo se llama esto, pues sale tal bicho, si a esta semilla le da esto verde, sale tal bicho, ok, temporada húmeda, vale, están por temporada seca, húmeda y oscura, ok, vale, hay un montón de bichos, en todas, vale, guay, ya lo iremos descubriendo poquito a poco, no sé hasta dónde te deja ver la demo, y no sé si seguirá estando la demo, yo creo que sí, una vez que salga el juego, porque así, la verdad es que tiene un punto así a favor, para que la gente pueda probar su juego, y si le mola, pues se lo comprará, y si no, pues nada, y aquí abajo, pues tenemos herramientas, esto es el pico, el 2, es el hacha, y esta es la azada, vale, el 4 es una regadera, y listo, hemos visto arriba, que teníamos energía también, buenos días, leyes, tienes ganas de disfrutar, del primer día en la granja, te voy a enseñar, los conceptos básicos, y plantaremos los primeros cultivos, así lo tendrás todo listo, para tu nueva vida, aquí en la granja, para interactuar con las cosas, solo tienes que pulsar, el motor interactuar, cuando esté cerca, de un objeto, o de un habitante, de la ciudad, puedes moverte, mucho más rápido, que yo, pero si necesitas, un empujoncito, pulsa el botón esquivar, para rogar, cuál es el botón esquivar, no sé, la mayoría de las acciones, te drenan en energía, la barra de estado, te muestra la energía, en verde, los puntos de experiencia, en azul, la cantidad de dinero, y el clima, en qué color, no dice el color, si te quedas sin energía, no podrás trabajar, algunos objetos, como la comida, o los cultivos, te ayudarán, a recuperar, algo de energía, venga, ahora hablaremos, de la agricultura, para limpiar la granja, y preparar la tierra, tendrás que elegir, la herramienta adecuada, para ello, puedes elegir, las herramientas, y los objetos, en el menú de acceso directo, el hacha, sirve para cortar los árboles, y troncos pequeños, picos, bainabal, pero preparar la tierra, tienes enlazadas, cuando hayas limpiado, una zona, y labrado de la tierra, coge una semilla, y plantala, en la tierra labrada, tienes que recoger las plantas, regar las plantas a diario, con la regadera, a no ser que esté lloviendo, no te olvides, rellenar la regadera, tras un día, el cultivo, habrá crecido por completo, puedes colocar cultivo, y objetos que quieras vender, en el tablón de venta, venderé todos los objetos, que coloques a los compradores, adecuados, y te entregaré el dinero, por la mañana, vale, bueno, esto, venga, si, esto es como, esta rivalidad, pero explicándote como va, vale, como va todo esto, esto va así, pues, vale, para rodar, ha dicho que podemos rodar, no, no sé, ah, con el espacio, ah, mira, y hace como un pequeño sprint, guay, vamos a ver, esto que es, tienda, mejorar casa, ah, vale, se mejora la casa desde aquí, o sea, consigues tu dinero, tus recursos, vienes y la mejoras directamente, no tienes que ir a una carpintería, guay, aquí estamos viendo, experiencia, energía, y el dinero, vale, estamos el día 1, de seco, y el día, y ya está, vamos a atalar esto, no estamos haciendo nada, no me deja hacer nada, ¿no? Ah, aquí sí, ahí no, ha descubierto madera, vale, ha descubierto piedra, ok, vamos por aquí, a ver qué es, nivel de tierras, 1, tienes 0, mejorar por 2, no entiendo, nivel de tierras, ¿será para agrandar tu tierra? no, no sé para qué sirve eso, esto es el temblón de envío, claramente, ¿esto qué es? Ah, mira, vale, es como un start of the valley, pero aquí lo tienes todo como mucho más organizado, aquí, no puedes poner un establo donde tú quieras, sino, aquí tienes tu zona de tu establo, y ahí es donde la vas a tener que poner, y aquí pues, un granero, vale, sí, que lo tienes todo como un poco organizado, ya predeterminado, para que no, no te compliques, la verdad es que aquí no vas a poder hacer un diseño de granja, espectacular, pero guay, oye, ¿por qué no tratas de usar esa herramienta que te di? oye, si la estoy intentando utilizar y no me dejas, ah, vale, arar, aquí no puedo arar, oh, qué rollo, ¿no? vale, pues vamos a coger, yo que sé, vamos a limpiar un trozo por aquí, porque energía nos queda poca, ¿eh? ah, espérate, podemos plantar, claro, tenemos nueve semillas, nos queda tres, ¿no? una, dos, guay, vale, y nos queda una por plantar, la verdad, me daría cosita, no plantarla, plantamos, vamos a dormir, porque no tenemos más energía, esto será el buzón, y ya está, ¿no? ya lo he utilizado, pero no me deja salir, ok, pues vamos a dormir, y a ver qué pasa, pues no me deja hacer nada más, voy a picar unas cuantas piedras más, y listo, tenemos totalmente gastada la energía, entramos, se maneja igual, que esta artibale, solo que, para entrar aquí, en lo que es, espérate, a ver, le voy a dar otro botón, no, para entrar en lo que es el menú, sí que le tienes que dar a la I, en vez de a la E, pero bueno, no pasa nada, ah, espérate, ¿te gustaría descansar hasta el atardecer, o hasta mañana, y recuperar tu energía? ah, que puedes elegir, vale, no pasan las horas, sino tú, te despiertas, gasta tu energía, y ya eliges tú, seguir por la tarde, seguir por la tarde, o seguir al día siguiente ya, o no hacer nada por la mañana, y por la tarde, ¿no? guay, vamos por la tarde, a ver si pasa algo, bueno, quien dice tarde, dice tarde noche, ¿eh? crack, tenemos energía, a ver si nos deja salir ahora, no me deja, pero oye, está muy bien, porque te da un poquito más de energía, y puedes hacer algo más, o sea, está guay, porque, así, porque era que no puedes aprovechar un poquito más, lo que viene siendo el día, ¿por aquí hay algo más interesante? ¿lo que es? Grupo de planimales, ¿qué es esto? Porra de planimales, vale, aquí es donde vamos a meter los bichos, esos, ¿no? Vale, un poco raro eso, vamos a seguir picando un poquito más, y vamos a dormir, a ver lo que pasa al día siguiente, no te queda energía, ¿vale? A ver, el inventario es bastante grande, no, bloqueada, vale, hay que mejorar, todo esto puede ser nuestro inventario, pero está todo bloqueado, ok, guay, vamos a dormir, sí, pasamos del día uno, bueno, la verdad, bastante guay, no sé, me recuerda mucho a Stardew Valley ahora mismo, así en el principio, un poco más ordenado, no sé si será tan frenético, no es frenético la palabra de Stardew Valley, sino que haya tantas misiones como en Stardew Valley, y te agobies tanto como en Stardew, pero bueno, vamos a ver qué tal, final del día, a ver si ahora me dejan pasar, porque si no, vale, vamos a regar esto, que no se nos olvide, ese árbol me está molestando, a ver qué te digo, no tenemos agua, ¿dónde recojo agua? hola, aquí, está guay lo del salto este, está muy bien, va bastante más rápido, lo dicho, si, por lo menos, darle la oportunidad esa, de probarla, de probarla, aunque sea, la demo, porque es totalmente gratuita, y por lo menos, pues eso, yo voy a subir este vídeo, en cuanto que lo grabe, para eso, para que podáis tener tiempo, y poder, y que podáis ver el juego, por lo menos, ha descubierto un melón lunar, los alimentos tan intensos, como este, se encuentra, rebuscando por puntos, planimal, pero no son muy valiosos, vale, o sea, que no valen una mierda, no, aquí hay algo, hay mapa, ha descubierto una flor, Kisu, las flores son, principalmente, decorativas, las puedes vender, por un poco de oro, vale, ¿hay mapa o no hay mapa? ¿no hay mapa? o por lo menos, yo, no veo, no veo donde se pueda, otra cosilla, que podrían poner, la verdad, que no creo que cuente mucho, que cuando le des al escape, se cierre, no le tengas que estar dando like, esa, porque es un poco, molesto, a ver, que no se nos vaya a escapar nada, esto gasta energía, o no, no, no gasta energía, guay, vale, a ver si llegamos a la ciudad, o donde quiera que vayamos, no sé a dónde vamos, vale, esto es para pecar, ok, te recorre bastante rápido el mapa, con, con los saltitos estos, vale, cinemática, vale, llegamos a lo que viene siendo el pueblo, mira el salón, guay, como en el tardío, eso será de pociones, o cosa de esa, bueno, esto será donde él trabaja, en el laboratorio, vaya, la ciudad entera ha crecido rapidísimo, y todo gira en torno al laboratorio de mi tío, ¿qué es esto? Muchas casitas, esto será para decoraciones, no sé, uy, ¿esto qué es? ¿para el amor? Para encontrar el amor, la tienda general, vale, parece que hay una tienda de ultramarinos, debería echarle un vistazo, además de presentarme, a los vecinos, seguro que si me relaciono con los ciudadanos, la ciudad en la granja, será más placentera, la vida, no la ciudad, vamos a ver lo que pone aquí, ¿cómo se llama el pueblo? Ah, bueno, el pueblo se llama Punta Animal, vale, aquí sí que nos pone un pequeño mapa, nosotros suponemos que estamos aquí, ¿no? Se supone, a ver, si le doy a la misma hora, vamos a entrar en todos los sitios, a ver qué tal, casi, ¿cómo se llama? ¿Casti? No sé, hola, me llamo, me llamo Estafenía, si tú lo dices que te llames Estafenía, pero bueno, vale, y estoy al mando de la tienda de ultramarinos, vendo diferentes tipos de semillas, y también mochilas, más grandes, por si necesitas guardar más objetos, qué alegría ver una cara nueva por aquí, te doy la bienvenida a Punta Animal, una ciudad que parece haber crecido, de la noche a la mañana, llega gente de todas partes, para ver los planimales, y los limos, los limos, los limos que son, no sé lo que son los limos, ya no entraremos, que se han descubierto en la zona, es la oportunidad de negocio perfecta para mí, jiji, puedes pasarte por aquí, en cualquier hora, para echarle un vistazo a la mercancía, tengo diferentes objetos, según la estación, así que no dudes, en pasarte por aquí, vamos a ver lo que tiene, semillas de rábano, mutata, sal, y azúcar, mejoras de mochila, cuesta mil, pues vamos a comprar unos cuantos rábanos, compramos 5, vamos a comprar 5 rábanos de estos, por tener un poco de todo, vaya, vamos por aquí, en esta no se puede entrar, ah, mirad, aquí hay un planimal, eso es un planimal, chavales, eso es un cultivo, y le dan, yo que sé qué, las cosas esas, verde, roja, amarilla, pues, y se convertirá en eso, la verdad es que no, no tengo ni idea, la verdad, mirad otro, Joy, mi madre y yo llevamos la clínica, es muy duro, pero nos encanta, ah, vale, esto, nos dice lo mismo, esto que es la clínica, no, te daré bienvenida a la limería, Thorne, el nombre es, es una mezcla de armería y limo, lo pillas, me parto, jajaja, me llamo, espinoso, y llevo este lugar, con, con mi amigo, rejón, ¿por qué se cambian los nombres? si se llama Thor, ¿por qué aquí le pones espinoso? no entiendo, no habla mucho, pero, pero mejor, así, charlo yo, por los codos, jajaja, si necesitas suministro para el ganado, ha venido al lugar adecuado, además, también puedo mejorar tus herramientas, las mejoras de las herramientas, te costarán dinero y minerales, puedes encontrar los minerales en la mazmorra, al norte de la ciudad, pero ten cuidadín, pásate por aquí en cualquier momento del día, en el que estemos abiertos, y te ayudaremos encantado, o sea, ¿aquí qué vendes? a ver, limo rojo, hostias, está 300 un limo rojo, vale, picos, super limo azul, compramos un limo rojo, ha descubierto el limo rojo, al aplicarse directamente, sobre la planta, este limo común, muta, sus cultivos en planimales, vale, ahora lo probaremos también, vale, esto es para comprar los limos, ¿y esto? ah, vale, esto es la clínica, aunque ya antes he dicho, cosas del amor, pero es la clínica, te doy la bienvenida a la clínica, llevo la clínica con mi hija, Alegría, a veces se llaman de diferente manera, aquí, la ciudad ha crecido de repente, pero la gente sigue necesitando, medicinas, sin que decidimos abrir la clínica, vende objetos bastante útiles, como pociones de energía, si alguna vez necesitas un poco más de energía, pásate por aquí, estamos abiertos todos los días, te de hierbas y pociones, pociones de energía pequeña y grande, no vende gran cosa, la verdad, vale, o sea, aquí hay otro camino, y se pueden desbloquear con dinero, ok, ok, o sea, que es más grande de lo que, de lo que podemos ver, esto que es, la expansión agrícola, colección de comidas salvajes, esto es como, yo que sé, un catálogo, de los animales que hay, eso, a ver si por aquí hay cosas más grandes, ah mira, una cala, cala calmada, ¿por cuánto? por 1500, en cuanto, en cuanto tengan la esencia, lo esencial preparado, en tu granja tendrán más tiempo, para dedicárselo a crear plan animales, además de ser una monada, son muy serviciales, y te protegen, o sea, son como pokémons, vale, dicen lo mismo, aquí se puede entrar al salón, no, todavía no, vamos a hablar con este buen hombre, Lanes, buenas, me alegro de verte, ya está, con pocas palabras, la verdad, esta casa parece que está como abandonada, mira, ahí hay otro hombre, es muy gratificante explorar las mazmorras, pero vigila siempre tus inmediaciones, dice lo mismo todo el rato, al agua no se puede hacer nada, no, pues no tenemos ni caña ni nada, otro buen hombre por aquí, a ver, Rufus, eh, más moscas, se cogen con miel, que, que con hiel, no entiendo eso, sobre todo, en Punto Animal, que es una comunidad muy unida, y nos gusta ayudarnos los unos a los otros, perdona, no puedo atenderte ahora, mira, ahí había otro, otro animal, otro bicho, ah, es una ardilla, ¿no? un poco raro la ardilla, también te digo, que suena, vale, hola Legends, ya estamos con nuestro tío, te morí de ganas de saber, más sobre mi investigación, aunque sí, he descubierto un limo mágico, en la mazmorra, que hay al norte de la ciudad, los limos tienen diferentes colores, además de propiedades misteriosas, he estado experimentando, y he descubierto, que si usas un limo rojo, sobre un cultivo, se transformará, el cultivo se convertirá, en lo que llamo, un planimal, protege, ferozmente a la persona, que lo crea, e incluso te seguirá, a todas partes, los habitantes de la ciudad, le están encontrando, todo tipo de usos, a los limos, algunos, han conseguido, hasta generar energía, para sus casas, así que puede que veas, algunas tuberías, un tanto extrañas, por la ciudad, la verdad que hay tuberías, hasta la empresa, Slime Cup, Puping, se ha venido a la ciudad, no sé exactamente, qué es lo que quieren, porque son bastante, reservados, es como hoja cola, no, las mazmorras, están cerradas, por ahora, pero te he conseguido, algunos limos rojos, solo tienes que usarlo, en un cultivo, o una semilla, que hayas plantado, y la planta, se convertirá, en planimal, eso sí, que no se te olvide, regarlo, es una maravilla visual, seguro que te has dado cuenta, de los, de los corrales, para planimales, que he pedido, que construya, en la granja, en los corrales, puedes colocar, a tus planimales, parece que los planimales, se ponen celosos, entre ellos, así que es mejor, solo tener, uno de cada tipo, toma este limo rojo, y pruébalo, pero, de cada tipo, de qué, de, en plan, de cultivo, en plan, una patata, pero con un limo rojo, otra patata, con un limo verde, otra patata, con un limo amarillo, o como va, vamos a seguir a plantar, bueno, voy a seguir descubriendo, un poco, lo que viene siendo el pueblo, a ver, a ver si puedo seguir, subiendo por aquí, por este caminito, a ver, esta casa estará, estará abierta, vale, abierta, mira, por ahí hay más, más limos, mira, uno azul, uno rojo, pero, no sé si son, es que son raros, tío, porque no me recuerda a ningún cultivo, la verdad, bueno, el de ahí abajo parece un culo, hostia, un tío malote, Spike, mira la cara que tiene, oh, oh, no es muy hablador, la verdad, otra casita más, a ver por aquí, a dónde se subirá, leque pedregoso, cuidado con las mazmorras, vamos a subir, vamos a subir, vale, está nuestro tío ahí, así que por ahí no se podrá ir, slime, cop, y cap, aquí no hay nadie, ¿qué es todo esto? sé que todo el mundo, le interesan los proanimales, pero slime, no me huele bien, eso lo digo yo, ¿no? sí, ya lo he dicho, será como un mercajoja, ok, pues, aquí es donde está esto, y ahí, para este lado, antes de hablar con nuestro tío, vale, un puente roto, esto habrá que arreglarlo en un futuro, seguro, 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 nos sentimos leyendo, bloqueo del calabozo, en este momento intento volver otro día, bueno, pues vamos a ir para abajo, bueno, vamos a volver para casa, mira, una nueva zona, chavales, he ido bajando, pero me he encontrado esto, bueno, he visto que había otro camino por ahí, y estoy por aquí, a ver, si hay algo, interesante, pero no veo nada, solo agua, y plantitas así, un poco random, y listo, vale, ok, hemos llegado, vamos a plantar lo que viene siendo esto, voy a romper este árbol, porque me está molestando, lo que viene siendo mucho, el sonido, lo escucho solo por un lado, no sé, a romper el árbol nada más, como que solo lo escucho por un lado, no sé si, serán solo los árboles, porque el resto del juego, sí que lo escucho bien, vamos a plantarlo, diferente, 4 y 5, vamos a poner un limón rojo ahí, vamos a regarlo, me he quedado sin agua, regamos, vamos a ponerle otro limón rojo a esta, a ver lo que nos sale, ah bueno, y eso ya está regado, vale, está todo regado, voy a vender, ¿qué podemos vender? vamos a vender las flores estas, para ver lo que nos dan de dinero, vamos a vender un tronco, porque a lo mejor descubrimos que a lo mejor las piedras, o los troncos, son una chetada, ¿sabes? podemos ganar mucho dinero rápido, vamos a picar un poco más, y paso el día, porque no creo que haya muchas más cosas que hacer por aquí, ahora mismo, no nos dejan avanzar más, así que, lo dicho, ah bueno, espérate, has alcanzado el nivel 1, has aprendido a hacer cofre, ok, así que nos vamos a inventario, cojones, no me ha dado tiempo ni, vale, que se hace directamente, no, no tienes que hacer nada más, viene, le das y listo, oh, es que susto, me he llevado, vale, vamos a coger más madera, y vamos a poner nuestro primer cofre, vamos a ver, el cofre lo puedo poner en cualquier lado, no, el cofre lo puedo poner, por aquí sí, pero aquí por ejemplo no, aquí tampoco, ok, pues no sé dónde ponerlo, la verdad, lo voy a poner aquí, que no puedo plantar ni nada, ¿no? cofre, en serio tengo que estar, ah no, con el shift, ok, lo del escape de verdad que lo deberían de poner, es un error ahí, guapo, vamos a por la tarde, y si podemos farmear un poco más de materiales, esto no lo vais a ver, estamos aquí al día siguiente, deporada seca, día 3, oye, melón 40, está bien, el melón tampoco no está muy mal, para una cosa que te encuentras, ¿no? y que te encuentras así por la cara, pues la verdad que no está nada mal, bueno, madera y piedra la verdad es que no, no te van a hacer rico, y las flores pues tampoco, digo, ¿qué se escucha tan raro? y es la, la lluvia, le ha bajado un poco el volumen, porque puede ser un poco como en esto, ¿no? ok, vamos a regar esto, ah bueno, no, no hace falta, soy tonto, no sé cuándo estarás listo, ¿eh? para recoger, yo ahora mismo no voy a hacer nada, vamos a subir, y a ver si nuestro tío tiene algo más que decir, y a ver si encontramos algo por aquí, mira, por ejemplo, melón, y vamos a subir a ver si nuestro tío nos deja entrar a mazmorra, que es lo que quiero ver, la verdad, cinemática, vale, este es nuestro tío, algo nos quiere decir, hola legend, llevo aquí mucho tiempo intentando reunir varios objetos diferentes para mi investigación, ¿me podrías ayudar con ello? ¿sí que puedes? fantástico, he colocado una pizarra en el centro de la ciudad, con los objetos que necesito recoger, ah vale, estos son los objetos que necesito, vale, si consigues completar un conjunto, te recompensaré con mejoras especiales para la granja, no puedes conseguir estas mejoras en ningún otro sitio, algunos de los objetos que necesito, solo están disponibles en estaciones específicas, así que puede que tardes bastante en conseguir todo, pero te prometo que va a tardar la pena, vamos a ver qué tal, a ver, si bueno, esto ya me lo has dicho, pero hay que traerlos, ¿qué hay que hacer? o solo con, o solo con verlos ya te sirve, no entiendo, no entiendo, no entiendo, a ver, ah vale, si los vendemos, no, pues ya los tiene él, ok, pues habrá que vender uno de cada, vale, aquí pesca, por tanto, la madera no tiene muchos usos, pero siguen siendo un gran recurso, la puedes utilizar para fabricar cercas, cercas, vale, vallas, quiere decir, y cofres, solo necesitas tener los materiales, vamos a subir rápidamente a la mazmorra, no me deja, no me deja hacer lo de la mazmorra, vamos a ver, pues no sé qué hacer, me gusta considerarme el protector del punto planimal, me gusta cuidar a la gente que vive aquí, de joven era muy aventurero, como tú, y mi nieto Hernán, si acabas para el arrastre, mi madre y yo te reanimaremos y te curaremos, oye, me gustaría venir al salón, ¿este quién es? te diré un truquito, usa una encurtidora o una máquina de gelatina, para mejorarla en la materia prima, aumenta el precio considerablemente, Capitán Ash, vale, Capitán Ash, has alcanzado el nivel 2, has aprendido a hacer cerca básica, pues esto es lo que hemos vendido, vaya, total 100, hemos vendido lo mismo de antes, y vamos a ver, un nuevo día, ahí sí tenemos nuevos bichos, no, no ha crecido, no ha crecido, vaya, no se puede recolectar todavía, así que, vamos a seguir, intentando, lo de la mazmorra, a ver cuándo nos deja, y a ver si hay alguna cinemática, más especial por aquí, por lo que viene siendo, el pueblo, no he entrado en el salón, en el día anterior, que podría haber entrado, la verdad, por la tarde, se duerme, y se viene por la tarde, que a lo mejor puedes entrar, pero soy tonto, y no lo he hecho, vale, nueva cinemática, hemos ido al laboratorio, de nuestro tío, y a ver lo que nos dice, hola Leye, he conseguido hacer, otros descubrimientos, sobre los limos, esta es mi nueva máquina, de híbridos, he descubierto, que puedes crear híbridos, si combino dos cultivos, en una mezcla especial, de limos, estas son mezclas, de dos cultivos diferentes, que creo que serán, más valiosos, que los cultivos normales, parece que una vez, que creas un híbrido, no puedes plantarlo, más con limos, la verdad, es que hay veces, que me pierdo, la verdad, ahí ya me nido un poquillo, lo de los híbridos, pero bueno, supongo, cuando los tengas, pues ya sabrás, cómo funciona, y será mucho más sencillo, pero bueno, aún sigo trasteando, un poco con la máquina, pero puedes venir, a probarla cuando quieras, avísame, si descubres algo interesante, ¿qué de cosas tan fantásticas, podemos contemplar y crear, los planimales, son muy interesantes, me pregunto, cuántos tipos habrá, hice lo mismo, no queda ningún objeto, en el contenedor, vale, nos vamos, uy, ¿este quién es? Hidra, si vas a explorar las mazmorras, deberás tenerlo, todo preparado, quién sabe, a qué clase de criaturas, tendrás que enfrentarte dentro, cuando me voy, a explorar, siempre me llevo, planimales, vale, pues yo creo, que las mazmorras, se desbloquearán, una vez, que consigas, tus primeros planimales, porque creo, que es la forma, de defenderte, que tienes, yo creo, y espero que nos den, como una pequeña espada, por lo menos, pues si tengo que, depende de una patata, o de un, un rábano, vale, voy a entrar en el salón, eh, ¿qué es esto? una cara nueva, te daré bienvenida, a la taberna, un lugar maravilloso, para relajarse, y pasarlo bien, de noche, todo el mundo, en la zona, me llama capitán, pero la verdad, es que no sé, por qué, vendo bebidas, en su mayoría, pero también, algún cachivache, que otro, tengo hasta, algún mueble, y todo, no olvides, echarle un vistazo, mientras disfrutas, de tu bebida, se anima a esto, hay gente nueva, vex, mantente alerta, de noche, quién sabe, con quién, o con qué, te cruzarás, vale, lo tendré en cuenta, y esto, dot, ¿dónde, se habrá ido mi hijo? creo que lo tienes detrás, esta, está en la edad, de corretear, por todas partes, creo que este es el niño, ¿no? quiero hablar con el niño, ¿este es tu hijo? no tiene cara, señora, cuidado, y este, ¿qué dice? se dice siempre lo mismo, ¿no? ah, vale, que tiene otra puerta, ah, este es Rufu, no me ha sido hora de dormir, a mí no me mandas, voy a hablar con este, ah, vale, este, manzana sirvestre, maceta, 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 lámpara de pie, ok, pues vámonos, voy a jugar, wow, ese ha sido un puntazo, poder jugar, ¿eh? vale, pasamos de día, vamos a ver qué tal, a ver si todo sigue igual, ahí se han nacido, cinemática, ¿qué pasa? tío, spark, spark, se llamaba, ¿no? ostia, viene con un limo rojo de eso, ayúdame, legend, se fue, uf, menos mal, los limos nunca han salido antes de la mazmorra, debe de haber algo que les ha molestado, normalmente son bastante pacíficos, ven a verme esta noche a la mazmorra, tenemos que investigar lo sucedido, más vale que traigas a un planimal, pero que te proteja, para que te proteja, no, toma, puedes quedarte este mutanco, lo he creado al usar un limo rojo en una planta mutada, los limos mutarán en tu cultivo de forma diferente, pero un limo rojo siempre dará lugar a un tipo de planimal, toma esta espada, con ella podrás derrotar a cualquier limo que se interponga en tu camino, así estarás a salvo, tengo que irme al laboratorio, pero esta noche nos vemos en la entrada de la mazmorra, por la noche, por la noche podemos, hostia, que bicho, que feo, lo que he dicho, un culo, un culo andando detrás mía, pero yo tengo más aquí, esto todavía no está listo, y este tampoco, fue una pena, porque podría muy, no sé si puedes llevar a tres, los animales de esto, bueno, espérate un segundo, me voy a ordenar esto, que me está dando una cosa, verlo así, ahí, ahí, y ahí, perfecto, me voy a llevar los melones, por si a lo mejor en, en la mazmorra, y si esa es falta comer, para la energía y eso, esto queda, no, pero no me lo voy a comer ahora, porque se lo va a comer, vale, pues vamos a hacer un poco de tiempo, y nos vamos, bueno, voy a dormir, y nos vamos directamente para, para eso, de la mazmorra, que es lo que más ganas tengo, la verdad, en vez de lo que viene siendo la mazmorra, vámonos, es por la noche, está guay, porque así puede hacer, que pase el tiempo mucho más rápido, no como en Starry Valley, que sí que sí, sí o sí, te tienes que comer, el día entero, ¿sabes? si tienes un evento por la noche, te tienes que esperar, el día entero, por ejemplo, hay siempre algún evento, que es, a lo mejor a las 12 de la noche, hostia, que hay cosas nuevas, ¿eh? has descubierto un pimiento miel, los alimentos tan intensos como este, se encuentran, rebuscando, por punto planimal, pero no son muy valiosos, vale, nos vamos a llegar al inventario, ese es el problema, copioca, con volante, has descubierto una copioca, con volante, las flores son principalmente decorativas, tutututututata, oh, un limo rojo, hostia, una momia, y un limo azul, los limos son como las babas, ¿no? ¿qué pasa? venga, ¿lo has visto? ese era Raúl, el director de Slime Coop, Pooping, Ah, la momia era el director. Perfecto. Eso es guapísimo. Llegaron hace poco a la ciudad, unos días antes de que tú vinieras. Han estado bombeando limos hacia la ciudad para proporcionar energía a algunos edificios. Se rumorea que quieren sacar beneficios de mi descubrimiento, pero creo que puede ser peligroso sacar a los limos de la mazmorra. Me pregunto qué se trae entre manos en el interior de la mazmorra. Me he dado cuenta de que ahora hay limos salvajes por todas partes. Esto no ha pasado nunca antes. Creo que, sea lo que sea, que Slime Cop ha estado haciendo, tiene algo que ver con todo esto. ¿Te importaría ir a la mazmorra y descubrir qué traman? Gracias a mi investigación he descubierto que es demasiado peligroso entrar en la mazmorra durante el día. Es mejor que investigues solo por la noche. No te olvides de llevar contigo planimales para protegerte. La mazmorra está repleta de planimales salvajes, además de otras criaturas de las más peculiares. Manténme informado si descubres algo. Tenemos que asegurarnos de que Slime Cop no trama nada raro. ¿Y esto qué hago? ¿Lo mato? Hostia, qué fácil, ¿no? Tenga cuidado en no-legends. Me ha hecho daño al leerlo. ¿Qué hay aquí? No hay nada. La espada no gasta energía. Cosa importante. Vale, aquí estoy viendo minerales, ¿no? Hierro. ¿Esto será un rubí? Cristal rojo, vale. Ya me he encontrado... Hostia, esto es oro, tú. ¿Ya está? ¿Qué poquillo regenera esto? Me lo voy a comer para tener más hueco en el inventario. No por otra cosa. Porque no quiero tirar nada. Joder, hay un montón de cristales. Voy a picar minerales nada más. Y ya lo... La madera y eso se puede farmear fuera. Fácil. Sin que valga. Seguimos. ¿Nosotros qué somos? ¿La flecha roja? No, nosotros estamos donde lo verde, ¿no? Este es un pequeño... No sé qué. Esto será para que venga ese pesque, ¿no? Por aquí no es. Porque no hay salida en ningún lado. ¿Será por abajo? Eh, aquí había uno de oro, tú. Ah, vale. Pensaba que había venido por abajo, pero no. He venido por el lateral. Has alcanzado el nivel 3. Has aprendido a hacer caminos de madera. Oh. Ay. Lo dicho. Nosotros vamos a encargarnos de coger los minerales. Vale. Podemos ir para la izquierda o para abajo, ¿eh? Para la izquierda. Oh. Oh. Embate. Si me va a reventar. Menos 3. Si es que no puedo hacer nada. Es nivel 4. Que separar los ataques. Ah, toma por saco. Has perdido el combate. La verdad, eh, eh. Hostia, que fumada. Te he encontrado fuera de la mazmorra. Deberás tener más cuidado. Si vuelves a pasar, te volveré a traer aquí. Pero intento tener más cuidado, ¿vale? Parece que has perdido a los planimales que llevabas encima. Pero has conseguido un limo de corazón. El limo de corazón contiene los recuerdos y la esencia de los planimales caídos. Puedes usar este limo en los cultivos para crear planimales aún más poderosos. Así que no te sientas mal. Si pierdes a alguno, eh, que otro planimal. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué fumada... ¿Qué bicho es ese? Un cora... Un caracol con un ojo. Qué fumada... Qué fumadón... Qué fumadón. Bueno... Pues hemos perdido nuestra primera batalla. Normal. Porque nuestro... Profesor magnífico. Y súper... Inteligente. Y súper... Que... Estudia mucho. Nos da un puto planim... Un planimal... Que... Que es nivel 1. Ni más ni menos. Voy a vender esto. Esto no lo voy a vender. Eso sí. Y aquí ahora tenemos un corazón. Tienes 1. Mejorar 2. Vale, pero... Tiene que ser para antes de que salga eso. Si no, no me sirve para nada. Otro slime de este. Vale, vamos a guardar esto. Esto también, claramente. Y vamos a dormir. Porque hemos perdido. Ok, pues... Así lo vamos a dejar. Este va a ser como el primer episodio. La primera toma de contacto. Yo voy a grabar otro vídeo más continuo. O sea, que voy a jugar otro rato más. Y de ahí sacaré otro vídeo. Y... A ver qué tal. A ver si puedo llegar a lo de la mazmorra. Y hacer algo. Y descubrir un poco más de lo que viene siendo el juego. No creo... Que se pueda descubrir mucho más. Ya que es una demo. Y tampoco te van a poner el juego completo. ¿Sabes? En la demo. Así que habrá un límite. A ver si podemos llegar a ese límite. No sé si es límite de día. O límite de hacer cosas. ¿Vale? Así que nada más. Espero que os haya molado. Que os haya gustado. Decidme vosotros en los comentarios. Que os ha parecido. Y decidme si lo vais a probar. Ya os digo. Es totalmente gratuito. No perdéis nada. Si os mola estar de Vale. Pues echáis un rato de entretenimiento. Y además es muy parecido. Se maneja muy, 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 muy parecido. Y tiene la misma esencia. ¿Vale? Así que lo he dicho. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.